La frambuesa es una muy buena opción para este lugar, ya que desde el suelo hasta el clima es adecuado. Por ejemplo, nosotros hemos tomado mediciones de suelo, de calidad de suelo, y nos han arrojado valores cercanos al 6%, que para este cultivo, en general para toda la fruta fina, requiere este tipo de suelos, con mucha materia orgánica. Al ser un clima semiárido, también hay baja presidencia de insectos y también de enfermedades. También sería un aspecto positivo sobre la fruta fina en esta zona costera del Río Negro. Por supuesto, es un cultivo muy demandante en agua. En este caso, los productores lo que hacen es tomar agua del Río Negro y después bombearla, por supuesto, y por medio de riego, por goteo o aspersión, depende del caso, dotan al cultivo de la cantidad necesaria de agua, sobre todo para poder soportar los veranos, que son extremadamente secos en la zona. Otro aspecto positivo, muy pocos productores se dedican a la fruta fina en todo el sur de la provincia de Buenos Aires, hay algunos pocos, entonces consiguen rápidamente mercado para la fruta que ellos producen, tanto localmente en alguna heladería o dulcería, o directamente consiguen algún mercado en Buenos Aires o Bahía Blanca. En ese caso, la fruta la venden congelada y la transportan hasta los grandes centros de consumo. Bueno, algunas consideraciones a tener en cuenta para hacer fruta fina en esta zona costera del Río Negro es proteger al cultivo de los vientos desecantes del verano. Acá en los meses de enero, febrero, incluso hasta marzo, soplan vientos del oeste con muy baja humedad y pueden producir pérdida de flores y, por lo tanto, en el cuajado no hay formación de fruto. Para eso podemos formar algún tipo de barrera, puede ser natural, con plantación de álamos, que tiene una velocidad de crecimiento bastante rápida, o si no, otra opción que tenemos es la colocación de mallas artificiales, polietilenos de alta densidad, que hacen también de barrera para evitar ese efecto negativo de los vientos cálidos y secos del verano. Mantener el suelo a capacidad de campo, o sea, que el cultivo tenga una humedad suficiente para que se pueda desarrollar. En este caso, el productor lo hace por medio del riego o por goteo. Lo que sí es que el suelo en verano tiene que estar permanentemente húmedo. Eso es importante.